¡Hola! Así que, en esta temporada de Mushoku Tensei, Sylphie tuvo algunas oportunidades de su fortaleza. Sin embargo, creo que solo unas pocas personas se han dado cuenta de lo fuerte que es Sylphie en el contexto del mundo, especialmente porque parece más débil al estar junto a Rudeus, quien está reforzado por su factor Laplace, y a menudo eclipsa a muchos con su ojo de la previsión. Vamos a empezar con lo básico. Sylphie, al igual que Rudeus, recibió una parte del dios demonio Laplace, conocido como el factor Laplace. Esto le concedió cabello verde y un cierto talento para la magia. También ha estado entrenando con Rudeus desde pequeña, lo que significa que aumentó su capacidad de mana desde temprano, y aprendió a lanzar magia en silencio. Además, ella puede combinar y lanzar su magia simultáneamente, haciéndola excepcionalmente poderosa incluso a una edad temprana. A pesar de que tiene menos mana en comparación con Rudeus, todavía posee una cantidad extraordinaria en el contexto del mundo. Para ser precisos, tiene suficiente para 20 hechizos de clase avanzada, y quiero enfatizar que alcanzar este nivel de magia no es nada fácil. Por ejemplo, la esgrima de Paul también es avanzada, así que en sus años jóvenes, Sylphie ya es aproximadamente equivalente a Paul Greyrat en términos de poder. Además, Sylphie tiene varios logros notables. Protegió a su princesa de diversos asesinos durante su viaje, muy parecido a lo que hizo a Eris por Cliff en el suyo. Una ráfaga de viento cercana destrozó su pecho por completo antes de caer cientos de metros en el abismo. En el anime, los personajes generalmente solo desaparecen de la historia cuando mueren en pantalla, pero el asesino está sin duda muerto. Y esta proeza ya es impresionante porque Darius había acabado con numerosos nobles de esa manera, es decir, mediante asesinatos. Además, Sylphie sola derrotó a Linea y Persena, así como a su grupo de gánsteres de 20 hombres, ganándose así la reputación de la luchadora más fuerte de toda la academia. En el campo de batalla, en un contexto militar, la magia de Sylphie equivale a la de unos 100 soldados. Sin embargo, debido a sus enormes reservas de maná, su fuerza real supera con creces esa cifra. También cabe destacar su habilidad para lanzar hechizos de manera inmediata sin necesidad de recitar encantamientos. Esta habilidad la poseen muy pocos y les permite reaccionar casi al instante en combate. Como muchos otros luchadores desconocen esta habilidad, pueden ser sorprendidos por ella. Ahora, veamos más de cerca las habilidades mágicas individuales de Sylphie. Como mencionamos antes, ella es una maga de nivel avanzado, pero lo que es relativamente especial, incluso entre el grupo de Rudeus, es su capacidad para usar magia curativa sin necesidad de recitar encantamientos. Esto es algo que ni siquiera Rudeus puede hacer. Además, ella puede emplear varios tipos de magia ofensiva, como la magia de viento, magia de tierra y magia de fuego. También es experta en desintoxicación. En otras palabras, tiene un repertorio de hechizos altamente versátil, y con justicia pertenece al grupo élite de magos en este mundo. Naturalmente, se hace aún más fuerte en los volúmenes posteriores, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Concluyamos este video echando un vistazo a su equipamiento. Todo el equipo de Sylphie es de naturaleza mágica y mejora aún más sus capacidades de combate. Primero, todavía posee la pequeña varita que recibió de Rudeus, la cual reduce el costo de maná al lanzar hechizos. No es tan poderosa como Aquahardia, el bastón de Rudeus, pero Sylphie aún conserva la varita ya que fue un regalo de él. Su capa regula la temperatura de su cuerpo y ofrece protección contra enfermedades. Sus botas de vendaval aumentan notablemente su velocidad, y sus guantes reducen a la mitad la fuerza de cualquier daño por impacto que reciba en sus palmas. Además, sus gafas de sol tienen la función de alertarla si Ariel está en peligro. Incluso su ropa interior es única porque protege contra daños por puñaladas y cortes, actuando como una especie de chaleco antibalas. Sin embargo, la ropa no es indestructible. Individuos con un poder ofensivo tremendo, como Aerys o los usuarios del estilo del dios de la espada, aún pueden dañarla. Sin embargo, ofrecen protección contra cuchillos lanzados y golpes de espada normales, lo que es especialmente importante para los magos. Además, Sylphie posee un anillo de ilusión que le permite aparecer como otra persona, por ejemplo, como la propia princesa. Esto confunde a los posibles asesinos, haciendo que ataquen a la guardaespaldas en lugar de a la propia Ariel. Y eso es todo por mi breve reseña sobre las habilidades y el equipo de Sylphie. Como mencioné antes, ella seguirá haciéndose más fuerte a lo largo de la historia. Y un hechizo en particular se volverá muy importante para Rudy. Pero esa es una historia para otra ocasión. Vale, adiós.